¡Medley Manía! ¡Selección de Medley! ¡Selección de evento! ¡Número de jugadores! ¡Uno! ¡Selección de personaje! ¡Selección de personaje! ¡Suscríbete al canal o الم Св бегlé! ¡M� bien! ¡Ahí vamos! ¡Ronda uno! ¡Silver! ¡No perderé! ¡Listos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya nos encontraremos! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Increíble! ¡No! 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 ¡Barrones! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, yeah! ¡Ya! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Equipo Silver! ¡Lo creeré! ¿Listos? ¡Suscríbete al canal! ¡Última vuelta! 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 ¡Increíble! 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 ¡Increíble!